Bienvenidos amigos de nuevo aquí a Orange Desk a las lecciones de animaciones con HTML5 usando el programa de HAnimate, les habla Alen Naranjo y esta es la lección 3 vamos a hablar acerca de animaciones con keyframes y keyframes automáticos de modo que vamos a repasar un poquito lo que vimos la vez anterior pero vamos a ir aumentando la complejidad del asunto aquí ya tengo en el stage unos assets preparados que son unos PNG aquí ustedes pueden verlo en el panel de elementos tengo un auto, tengo una aguja, un velocímetro y un rectángulo que viene siendo un shape y están encapsulados en sus dips aquí pueden ver el lado izquierdo que están siempre en visible y son dips, por alguna razón yo no puedo cambiar el orden de los layers aquí en el timeline, no me deja cambiarlos tengo que hacerlo directamente aquí donde está el panel de elementos si quiero cambiar de lugar o de orden estos layers que están aquí bien voy a acercarme para que ustedes puedan ver un poco mejor que es lo que va a estar pasando acá voy a estar moviendo este auto con keyframes y para eso voy a setearle un keyframe aquí en su coordenada X lo que tengo que hacer es correr el cabezal hacia la izquierda más o menos como aquí puede ser y voy a crear aquí, ya pueden ver que tengo la posibilidad de crear otro keyframe y lo que hago es moverlo hacia la izquierda más o menos como acá ahí ya tengo la animación me voy a devolver un poquitito porque quiero que el auto rote y aquí ustedes pueden ver en el panel que tengo un keyframe de transformación de rotación él ya me formó un keyframe aquí y al llegar aquí yo quiero que el rote menos 90 grados ok ya podemos ver aquí cuando él llega, él dobla voy a correr un poquitito nada más hacia acá para decir que ahora corra hacia arriba en su posición X ya me hizo el keyframe y voy a hacer que él vaya hacia arriba de nuevo voy a irme hasta acá para que veamos y voy a crear el keyframe y ahora lo que hago es subirlo aquí voy a dejar en esta posición por aquí me devuelvo un poquitito para hacer de nuevo un keyframe en el rotate lo corro para acá otro keyframe y ahora le voy a decir que corra menos 80 hacia la izquierda ahí y de nuevo corro un poquitito y creo un keyframe en su coordenada X hacia la izquierda me corro para acá vamos a ver y me voy para acá que llegue hasta aquí no importa que pase sobre el velocímetro nada más quiero que ustedes vean cómo funciona voy a alejarme para que ustedes puedan ver cómo el auto ya está corriendo ahí está ahí está ahí está ¿cómo haríamos entonces con el velocímetro? voy a correrme de nuevo voy a acercarme para que podamos ver bien lo que está pasando con el velocímetro aquí tengo la aguja que tiene como un punto de registro aquí en el puro centro utilizando el transform tool voy a correr este anclaje que es su eje de rotación y voy a decirle que aquí sea su punto de registro perfecto y que es cuando ustedes le dan aquí al a la esquina ustedes pueden ver cómo hice con el auto lo puedo rotar ese va a ser su punto de registro menos 63 voy a correrlo más o menos por acá para crearle otro keyframe y que ahora su rotación llega como hasta aquí y al final creo otro keyframe que se vaya a devolver hasta el número 8 hasta el menos 63 bien vamos a ver entonces qué pasó vamos a ver nuestra imagen corriendo le damos aquí play pueden ver el velocímetro como él ya hace la animación completa y llega hasta ahí muy bien eso sería la animación con keyframes ¿cómo haríamos para hacerlos con keyframe automáticos? bien voy a cerrar de nuevo este documento y voy a iniciar voy a decir que no lo voy a salvar lo inicio y voy a hacerlo rápidamente porque ya vimos cómo es el el concepto lo que tengo que tener es seleccionado el automóvil y voy a tener el toggle pin accionado y él ya lo registró voy a marcar más o menos hasta acá y manualmente yo arrastro el automóvil para acá muy bien y le voy a decir que tenga una rotación aquí pueden ver que si lo hay aquí él va a rotar muy bien desde el inicio él está rotando cosa que no me sirve porque es exagerada entonces voy a correr el keyframe de rotación más o menos por aquí que es donde yo lo necesito rota ajá perfecto le creo otro keyframe en el eje Y voy hacia arriba hasta aquí y lo único que tengo que hacer es manipular el auto que llegue más o menos hasta acá me devuelvo un poquitito le creo un keyframe de rotación me voy acá y manualmente yo giro el auto ya él está girando corro un poquitito creo otro keyframe en el lado izquierdo me voy hacia acá y ahora puedo correrlo manualmente hasta el punto que teníamos anteriormente y ya tengo la animación del auto con keyframes automáticos igual vamos a hacerlo con el velocímetro que necesito tenerlo aquí en el inicio crear el punto de registro aquí en su eje de rotación perfecto me voy hasta acá más o menos yo necesito que su punto de rotación sea aquí aquí como si no hubiese arrancado y ahora como hasta acá voy a hacer de que la aguja se mueva como hasta acá y vuelvo otra vez el cabezal de rotación el cabezal y lo pongo de nuevo en su punto original y ustedes pueden ver de que ya él hace la animación voy a alejarme un poco para que veamos cómo está corriendo ahí va es la misma animación pero con keyframes automáticos es bien sencilla esta elección eso es la diferencia entre keyframes y keyframes automáticos recuerden que si tienen el stopwatch aquí accionado cualquier cambio en el state él lo va a registrar y teniendo el pin tool va a hacer ese twin automático espero que les haya gustado esta elección y nos esperamos en la próxima en la elección 4 les habla al naranjo espero que esté muy bien y que le den me gusta al video de youtube y nos visiten en nuestra página en facebook que esté muy bien hasta luego y y Gracias por ver el video.